Bueno Marcelo, se vienen nuevos talleres en la fábrica, contó a los cuáles son. Sí, se vienen tres nuevos talleres que arrancan la semana que viene, estamos ahora en la etapa de descripción. Los talleres son marketing digital, gestión empresarial y depilación y perfilado de cejas. ¿Cómo pueden hacer aquellos interesados en inscribirse? Se tienen que acercar de lunes a viernes en la fábrica.joven.bcp, de 8 a 20. Ahí estamos ubicados ahí en Brasilia Esquilus Payate. ¿Por qué eligieron estos talleres? ¿Son demandados por la gente? Son tres talleres que fueron muy demandados por los jóvenes de la ciudad. Fueron muy pedidos también por las personas que hicieron un taller o que se acercan a la fábrica pidiendo talleres. ¿Para qué edades va destinado? Es a partir de 16 años, sin límite de edad. Tienen que solamente traer el DNI e inscribirse. ¿Cuál es la duración que tienen? Es una duración de entre dos a tres meses. Todos los talleres, por lo general, de la fábrica duran entre dos a tres meses. La duración máxima es de cuatro. Porque la idea es, todos los semestres, ir innovando con talleres. Hay cupos limitados, ¿no? Sí, el cupo es de 25 personas. Bueno, al marketing digital se van a hacer dos comisiones, por una cuestión de educación y de pedagogía, donde van a ser cupos de 15 personas cada una. ¿Cómo se hace para poder seleccionar a toda la gente si el cupo se supera? Si el cupo se supera, la idea es poder sumar otro turno, otro taller, para que, bueno, todas las personas que no se quedan libres, ¿no? También la idea es sumar seminarios, sumar otros tipos de talleres más especializados. La idea nuestra es tratar de que todos puedan lograr hacer un taller, aunque sea en la fábrica. Recordemos dónde queda ubicada la fábrica. Sí, queda ubicada en Brasil, Esquín Uspallata, del hospital municipal, dos cuadras para abajo. La idea es siempre sumar talleres durante el año, ¿no? La idea es ir sumando talleres durante el año. La idea también ahora se viene, estamos viendo la posibilidad de sumar nuevos talleres culturales, como danza urbana, hip hop, acrobacias. La idea es que siempre la fábrica esté en movimiento, ¿no? Siempre con talleres, cursos, actividades.